Hola y bienvenidos a Noticino. En las noticias de hoy, el director de la FAO, José Graciano da Silva, dijo que está funcionando el programa estratégico de seguridad alimentaria que emplea la Zagarpa en nuestro país para erradicar el hambre y la malnutrición. Esto en el marco de la conferencia regional de la FAO que se lleva a cabo del 29 de febrero al 3 de marzo en la Ciudad de México. Por otro lado, Ban Ki-moon designó en Ginebra a la Orquesta West Eastern Divan como defensora mundial para el entendimiento cultural y también participó en el primer día de la 31ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Finalmente, el mensajero de la paz de las Naciones Unidas, el actor estadounidense Leonardo DiCaprio, recalcó la importancia de no perder de vista el cambio climático, dijo que no demos por sentado el planeta que tenemos y que el cambio climático es la principal amenaza en este momento y la más urgente. Esto durante su discurso en los premios Oscar en donde ganó Mejor Actor. Les recordamos que siguen abiertas las convocatorias para participar en las becas que ofrecen las Naciones Unidas y toda esta información la pueden encontrar en nuestra página web www.sinu.mx y en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.